Telemedientes, espectadores, bienvenido a esta noticia nacional que le ofrecemos desde a periódico español Asuad sus direcciones. El Otmani confirma el compromiso del gobierno de activar la avanzada regional. La gendarmería realanza equipos especiales para cazar a los varones de la droga. Un gran encendido se desató en el mercado mayorista de blancos el miércoles por la mañana en la medida en que aún no se ha anunciado si el encendido dejó víctima así como las verdaderas razones detrás de este incidente que dejó el pánico de los comerciantes y causó grandes pérdidas materiales. La asociación Rotes coordena el estrechamiento de poderes sobre la libertad de expresión. Una organización de derechos humanos solicita una investigación sobre el delito de violación de un manor en el estadio deportivo de Sidi Yousef. La nueva ley de organización judicial se remite al Tribunal Constitucional. Osneca arrestó de una mujer involucrada en un ataque violento por un arma blanca. Un rayo o rayo pierde la conciencia de un futbolista durante un partido en Brasil. Penas severas para el olimpico después del estadio Antidisturbios Marrakech.